Rafael, ¿qué? Rafael, ¿qué era? Margot. ¿Sí? Sí, buenas noches, Margot. Buenas noches, sí. ¿Qué tal, mamá? Te habla Claudia, la jefa de casting de Swearing Faster Bros. Y me gustaría saber si Felito Laera está disponible para un casting. Sí, un momentico. Sí. ¿Se lo paso? Sí. ¿Cómo? Sí, Felito. Sí. Sí, ¿cómo estás? Te habla Claudia, la jefa de casting de One is Bros. A ver si está disponible la semana que viene para un casting. Casting. ¿Quién me habla? Claudia. El tema es el siguiente, que me gustaría explicarte un poco sobre la marca. No sé si está disponible para hablar cinco minuticos. ¿Icos? Sí. Sí. Es una marca de tabaco que se llama Kuwait. Es ron, pero ahora lo estamos llevando al tabaco. Entonces, no sé si pudiera ser la imagen de ese casting. ¿Asting? Perdón, de ese comercial que el niño está aquí jalándome el vestido. ¿Sería la semana que viene? Y, bueno, a ver, también está ahí. A ver, el tema del pago, bueno, no, ¿qué detalles quieres? A ver de qué va la marca. Ajá, primero. Exacto. La marca, ya te comenté, que se llama Kuwait, que es una marca de ron, pero la estamos llevando al tabaco. La estamos iniciando en Miami, lleva dos años acá. Y, bueno, hay un pequeño problema que, como queremos internacionalizar un poco la marca, queremos hacerla en dos idiomas, español e inglés. Como un spanglish, así, bien mayamense. Mándame las escenas, el guión, ¿no? Porque la escena la queremos hacer. Sí, pero ¿estás bien de inglés? Sí. Sí. A ver, alcánzame el panfleto ahí, Yasmany. ¡Yasmany! Espérate, porque él está... Mira, ¿tú me puedes decir en inglés, este tabaco tiene un aroma como el bosque del Monte Olimpo? ¿Esto es en serio? Sí, por favor, para ver si el acento es el que buscamos. No, 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 pero no, así no... Sí, te disculpo. Tú me mandas aquí, yo, entonces ya se va a casar, pero no puedo salir casi por teléfono. Pero rapidito, es sencillo. Este tabaco tiene el aroma del Monte Olimpo. No, 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 no. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, tú me mandas, me envías la... me envías el guión. Ok. Porque a todas estas yo no tengo por qué hacerte una sala con algo que yo no sé. No, solamente quería que me dijeras eso en inglés, pero no sé cuál es la pena. Dime la verdad, ¿sabes inglés? No, perdóname, mira, mírame, no es pena, no es pena. Primero, yo no sé, discúlpeme, pero no sé quién eres. Claudia, Claudia. Me estás llamando, sí, ya sé que eres Claudia, yo soy Rafael. Mucho gusto. Pero el problema es que me estás pidiendo que te diga un texto y tú no me has dicho ni cuánto me vas a pagar. Está bien. Esto se lo tiene sentido. Bueno, a ver, te podemos hablar del pago. Claro, como usted sabe, Cubay, bueno, es una marca cubana, entonces nosotros queremos mantener esa, tú sabes, la cultura del tabaco y pagarte bien. ¿Sabes por qué? Porque tú te lo mereces, porque me has demostrado que eres el ideal para este casting. Entonces, no sé si tú aceptarías que el pago sea en moneda nacional, es decir, CUP. ¿De qué nación? ¿De qué nación tú me estás llamando? ¿De cuál? De Cuba, nosotros te lo podemos poner el pago en Cuba. Mejor, pero ¿cuántos millones tú me vas a pagar como está devaluado el peso cubano? ¿Cuánto tú piensas pagar? No, no sé si te parece bien 30 mil pesos cubanos, que vendrían siendo 30 dólares. Ah, a ver, con eso creo que no hay en un tanque de gasolina. No vas a poder hablar en inglés, ¿no? Eh, no, creo que no hay en un tanque de gasolina. Oye. ¡Eso es el rimo! ¡Eso es el rimo! ¡Eso es el rimo! ¿De quién fue? Ese día fue de... ¿De quién? De Dianely. Yo que me enteré aquí, qué cosa más grande. Felito, tú me las vas a pagar a mí. Es así, él me está pensando cosas malas para mí. Felo, hay más de 1,500 personas conectadas, muertos de la risa. Carnota, te cogió el menudo. Felo, te mando un abrazo. Oye, yo igual, yo igual. Pensé, vete aquí hoy. Yo decía, esta señora está muy mala. Ya le cambiaste la voz. Oye, yo igual era así. No, no, no. Felito, bye. Mira, aprovechando que estamos en el aire, mira, yo quiero dejar aclarado por una y por todas que aunque yo le haga horrores a Dianely, quiero que sepan que así todo la amo. Yo lo sé, mi fiel. Pero que eso y que las cosas que yo le digo muchas son mentiras. Que la imaginación mía, que la hago para mortificarla. Pero bueno, eso no la va a decir que yo la siga mortificando. Mira, como tú eres, que yo no fui la de la idea y me acabo de enterar ahora que te iban a hacer esos derechos. Si yo lo sé, yo te aviso. Me avisa. Si tú lo sabes, lo preparas más. Fuele un besito. Oye, los amo, los quiero. Y una fila de cosas. Y la semana que viene estoy con ustedes ahí. Dale, besito. Tengo un problema con el piano y tengo que ver a Dr. Louis. Mañana vas para las 11. Yes. Dale. Ah, en inglés ahora. Dice que yes. Dice, carnota, que si vas a hablar en inglés ahora. Yes. Madre, ¿qué más sabes? Yo quisiera que tú veras eso. Dale, bye, bye. Felito, es la obra. Bye, bye. Bye. Welcome to my house. Bye. Ahí se enreda. Tienes que ver la obra de Alessi Cabello. Buenísima. Espera otro día. Gracias. Gracias.